Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Patrimonio, producido por el Área Funcional de Comunicación e Imagen Institucional de la Dirección de Cultura de Cusco, que desde hace 20 años se consolidó como el Centro de Información Cultural. Hoy en Patrimonio les informaremos sobre los trabajos de restauración y puesta en valor que se están realizando en el Camino Inca Ritual Sección Coricancha Ñustapacana. Así también tenemos la presentación de la virtualización del Museo de Sitio de Chinchero y del Museo de los Pueblos de Paucartambo. Cerramos el programa con un informe especial dedicado a la obra Los Comentarios Reales de los Incas del Inca Garcilaso. Esto y mucho más en Patrimonio. Bienvenidos. Los monumentos son inmuebles de incalculable valor arquitectónico, artístico y cultural, ya que poseen elementos y símbolos de memoria a los cuales los seres humanos se han enfrentado. Estas obras de gran riqueza cultural y natural nos exigen su preservación y conservación. Por esta razón el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, respaldado por UNESCO, estableció que cada 18 de abril se conmemore el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Los monumentos y sitios en su mayoría son inmuebles de carácter religioso, institucional o civil, que conservan valores por su carácter arquitectónico y cultural de los diferentes periodos históricos de la ciudad, y mantienen características inalterables de imposible reposición en su estructura. Estas obras arquitectónicas civiles pertenecieron a grandes personalidades como Clorinda Mato de Turner, el Inca Garcilaso de la Vega, la Casa de San Bernardo y la Casona del Rectorado que pertenece a la Universidad San Antonio Abad. Es importante resaltar que desde 1972 la UNESCO aprobó la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. En la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco es nuestro deber y compromiso velar por nuestro patrimonio cultural expresado en nuestros monumentos y sitios. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú 2024. En el siguiente informe conoceremos los trabajos de restauración y puesta en valor que se están realizando en el Camino Inca Ritual Sección Coricancha Ñustapacana, que se ubica en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Vamos a conocer estos interesantes trabajos. En diciembre del presente año, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco concluirá la restauración y puesta en valor de un formidable camino ritual de la época inca que, partiendo del imponente Coricancha, llegaba hasta el sector de Ñustapacana, ubicado en la parte alta del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Los trabajos de restauración se iniciaron en noviembre del 2020 y como se puede apreciar, este tramo de camino prehispánico está recuperando sus características originales, tal como nos precisa el responsable de la restauración. Estamos aquí con el responsable del componente de restauración de las estructuras arquitectónicas de este monumento y esta obra que está restaurando la Dirección de Cultura de Cusco. Emeterio, cuéntanos cuáles son las características de este tramo del Camino Inca. Bien, en este momento nos encontramos en el tramo 3 del Camino Prispánico, sección Coricancha-Niustapacana. Las características principales en esta parte son el sistema de drenaje, por ejemplo, con sus diferentes variables. Hay canales abiertos y canales con tapa. También hay sistemas de drenaje que están tras el muro, que se ha encontrado según las evidencias de las diferentes investigaciones arqueológicas que se ha hecho. También tenemos lo que es la calzada empedrada. En ciertos tramos tenemos lo que es calzada de este tipo de empedrado y también hay calzada que no tiene tampoco este tipo de tratamiento. ¿Qué ancho tiene la calzada? La calzada tiene 3.50, el ancho promedio que se está manejándose. ¿Los muros laterales? Los muros laterales varían, dependiendo de la topografía del área. Tienen 1.50 a 2 metros, dependiendo, como le digo, la pendiente del sector. Señor, ¿este monumento, este tramo se ha mantenido igual a sus características originales durante el proceso? Se ha respetado la originalidad total. Se toma en consideración siempre la normativa nacional e internacional, que son las cartas internacionales que nos dicen qué tipo de tratamiento tenemos que hacer. Por ejemplo, la mínima intervención, respetar la originalidad ante todo. ¿Qué longitud tiene todo este tramo? Tiene 4 kilómetros de longitud hasta Ñuztapacana. Muy bien, amigos, ya conocemos parte de las características de este tramo del Camino Prehispánico aquí en el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Continuamos con el informe. La obra de restauración del Camino Ritual Inca comprende cinco segmentos, los cuales son Joricancha Colcampata, Colcampata Yaulipata, Yaulipata Huacarumíoj, Huacarumíoj Chacán y Chacán Ñuztapacana. Por sus características arquitectónicas, este camino era utilizado durante los actos rituales de la élite inca, especialmente dedicados al culto al agua y al uso racional del líquido vital, puesto que desde aquí se proveía a la yagta del cosco. Antes y durante la ejecución de la obra, se realizan investigaciones arqueológicas para determinar el punto de origen y el recorrido del camino, a partir de las bases y cimientos de los muros que delimitan el camino. Así se ha podido determinar y luego recuperar el trazo original de la vía. Amigos, en esta obra de restauración también se ha desarrollado la investigación arqueológica y para conocer los resultados de este trabajo estamos con la arqueóloga María Inés, que nos va a explicar pormenores de este aspecto. Cuéntanos, ¿de qué tipo de camino se trata? Bueno, el tipo de camino que nosotros hemos evidenciado aquí es un camino ritual, porque este viene o sale desde el mismo Coricancha y atraviesa diferentes huacas para llegar a este sector. Pasa por lo que es el actual Cusicancha, donde está nuestro Ministerio de Cultura, Maruri, y se viene hacia la Plaza de Armas, donde hay una huaca, como todos sabemos, en el Jauca y Pata, y sube por la resbalosa, llegando para el Colegio Salesianos, un costado, por el templo también de lo que es San Cristóbal, y sube hacia el Yauyipata y como hemos podido apreciar aquí, ya empezamos la ejecución física aquí en Yauyipata. Este camino es ritual porque al salir del Coricancha, viene por diferentes huacas, llega hacia Chacán, que también es una huaca principal, y aparte de eso, va para arriba a Ñostapacana, que también tenemos otra huaca principal, en donde se celebraba el culto al agua. Debemos de entender que en este sector viene el agua principalmente de lo que es Tzalcantay, es un afloramiento de agua natural, y en ese entonces esta agua daba, se traía acá al Cusco, nosotros con los trabajos de investigación arqueológica en el sector 5, lo que es Ñostapacana, hemos llegado a evidenciar canales de grandes dimensiones, lo cual producto de nuestras investigaciones y haber visto diferentes documentos, por ejemplo, la tesis doctoral de una de sacada investigadora y de Beltrán Caballero, hemos podido evidenciar que este lugar, que los canales se distribuyen y vienen al Hananchacán y al Urinchacán, el cual eran los principales abastecedores de agua a la ciudad del Cusco. Más adelante vamos a poder ver lo que son la unidad número 37, en donde hemos podido evidenciar dos canales principales grandes, de grandes dimensiones, los cuales podrían ser estos Hananchacán y Urinchacán. ¿Durante la investigación arqueológica han encontrado algunos objetos, piezas? Sí, durante la investigación nosotros, al ser un camino de paso y de constante transitabilidad con los años, se han perdido estas evidencias, pero sí en algunos sectores hemos llegado a encontrar lo que son piezas de cerámica incas y coloniales, en bastante cantidad de colonial, pero ya fragmentos muy pequeños, los cuales nosotros como investigadores denominamos como no diagnósticos. Muy bien, ya hemos conocido un poco más de este tramo, vamos a seguir avanzando para seguir conociendo. Desde el 2020 y con algunas dificultades propias de toda obra de restauración, se ha logrado alcanzar un importante avance, gracias al trabajo de los profesionales, especialistas, investigadores y personal especializado en restauración que elabora en este proyecto. Amigos, ya estamos en la parte alta de esta obra del camino ritual hacia la zona de Chacán y vamos a conversar con el residente y responsable de este trabajo, para que nos cuente en qué etapa estamos. Félix, cuéntanos, ¿en qué etapa de la obra ya estamos? Bueno, ya estamos en la etapa final, porque la conclusión del proyecto está programado para el mes de diciembre del presente año. ¿Qué tipo de trabajos faltan? Falta el sector 4, restauración del camino, también el sector 5, en Ustapacana, y con eso concluiríamos el proyecto. Cuéntanos, ¿cuándo se inició la obra y cuánto estamos invirtiendo? Bueno, la obra comenzó el 16 de noviembre del 2020. ¿En plena pandemia? Sí, en plena pandemia y para iniciar tuvimos algunos problemas, pero solucionables, las hemos solucionado y continuamos con el proyecto. ¿Y la inversión a cuánto asciende? Estamos con tres modificatorias y asciende a 10.600.000 soles. Ahora, en el mes de diciembre ya se pondrá en uso social este proyecto. Sí, 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 se va a concluir este año. Muy bien amigos, ya conocemos un poco más y vamos a seguir recorriendo hasta el punto donde continúan los trabajos actualmente. Vayamos. Paulatinamente, el camino ritual va recuperando sus características originales y en su trayectoria ascendente va articulando importantes sitios arqueológicos como el llamado Balcón del Diablo, que a diario recibe creciente visita de turistas. Paso a paso se hace realidad el proyecto de recuperación del camino ritual inca, sección joricancha ñustapacana, que además de recuperar el patrimonio cultural heredado de nuestros antepasados, permitirá dinamizar la actividad turística en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Así, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco está cumpliendo su compromiso de conservar y proteger el patrimonio cultural de la nación. El Perú es un hermoso país ante los ojos del mundo, valorado por sus diversas culturas y por su gente. Yo me pregunto, ¿así como nos valoran por fuera, como país, nos valoramos tal como somos? Veamos. El 25% de los peruanos discriminan por la vestimenta, el 19% por el color de piel y el 26% discriminan por la forma de hablar. Parece que en lugar de valorarnos nos hemos dividido a causa del racismo, un mal que nos lleva a negar nuestros orígenes, lastimando a miles de familias y a toda la sociedad. Pero ya no queremos seguir así. Queremos vivir en un Perú sin racismo, donde valoremos nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestras formas de ver el mundo, respetándonos y aceptándonos tal como somos, sin importar nuestro color de piel, nuestra forma de vestir o la lengua que hablemos. Unámonos y hagamos que esto sea posible, reconociendo el problema, valorando lo que somos y promoviendo el respeto entre todas y todos. Solo así construiremos un país justo con igualdad de oportunidades. Perú sin racismo. Respeto para todos. Ministerio de Cultura Bicentenario del Perú 2024 La ciudad del Cusco ostenta importantes títulos honoríficos, como Cusco Capital Arqueológica de América o Cusco Herencia Cultural del Mundo. Y no olvidemos el más conocido, Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado así por la UNESCO el año de 1983. Pero lamentablemente estos títulos que ostenta el Cusco no son valorados por algunos peruanos y visitantes que en forma constante dañan nuestro patrimonio cultural realizando pintas y grafitis en muros incas, casonas coloniales y calles del centro histórico del Cusco. Estos atentados causan un daño irreversible a nuestros monumentos históricos y de valor artístico incalculable. No utilices las fachadas de los inmuebles como una pizarra. Los grafitis y las pintas están prohibidos. Atentar contra nuestro patrimonio cultural es un delito, según el Código Penal Peruano y el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco. Si vas a pintar la fachada de tu inmueble y cuentas con muros prehispánicos, no olvides cubrirlos con un plástico para evitar que la pintura se apique y dañes nuestro patrimonio cultural. Vecinos del Centro Histórico del Cusco, protejamos nuestro patrimonio cultural. No lo hagas por las sanciones o multas, hazlo por nuestro Cusco, su legado histórico e identidad cultural. Es un mensaje de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Y gracias a un convenio interinstitucional entre la Dirección de Cultura de Cusco y la Universidad Bandina del Cusco, se concretó la presentación de la virtualización del Museo de Sitios de Chinchero y el Museo de los Pueblos de Paucartambo. Vamos con el desarrollo de este informe. Con la implementación a escala global de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC, se logró influenciar a casi todas las actividades de la vida social y por ende cultural, incluso en las actividades desarrolladas por instituciones como son los museos. Por ello, y gracias al Internet, se aumentó la disponibilidad de la información que se encuentra en los museos, que ofrecen una amplia gama de posibilidades educativas novedosas para todas las personas. Este proyecto, de hecho, se realza por la utilización de tecnologías disruptivas, que son tecnologías que están acompañándonos en nuestro quehacer en la actualidad, las cuales impulsan a que tengamos una nueva visión y un nuevo enfoque a través de lo que son los medios virtuales. Entonces, esto da mucha potencialidad y muchas ventajas en el sentido de que el espacio físico está siendo dinamizado de tal forma que ya no podemos solamente tener algunos paradigmas antiguos, los cuales se vienen rompiendo en la actualidad. Por ejemplo, temas de aforo. En los museos físicos tenemos limitantes en temas de aforo. En cambio, en estos medios no vamos a contar con estas limitantes, sino al contrario, vamos a tener la potencialidad de poder tener muchas visitas, aparte de tener una nueva visión de lo que son los bienes arqueológicos, ya que podemos verlos de una forma que no se han visto antes. Esta es la razón para que alianzas como las que lograron la Universidad Andina y la Dirección de Cultura de Cusco desarrollen en forma conjunta proyectos de gran impacto en beneficio de la sociedad, como es el proyecto de virtualización de los museos de sitio de Chinchero y de Pau Cartambo. A través de la suscripción del convenio específico entre la Universidad Andina del Cusco y la Dirección de Concentra de Cultura, hemos hecho la virtualización de dos museos, el Museo de Sitio de Chinchero y el Museo de los Pueblos de Pau Cartambo. Esta iniciativa parte a través del impulso que da Proyecto Capacñán y Aera Funcional de Museos, destacando la labor de sus distintos profesionales para el registro, digitalización y montaje de estos dos museos virtuales. En ese sentido, hemos hecho la presentación la semana pasada, siendo estos dos museos físicos los primeros en la región en ser virtualizados y la intención es ser colgados en un proyecto mayor que se llama Museos en Línea, que administra el Ministerio de Cultura de Perú. La virtualización de los museos de sitio de Chinchero y Pau Cartambo es un proyecto que pretende alcanzar de manera didáctica y amigable la información que actualmente se encuentra expuesta en los mencionados museos, además de compartir con el desarrollo de otras actividades. Por esta razón, se realizó la presentación del proyecto de virtualización de los museos de sitio de Chinchero y de Pau Cartambo, en las instalaciones del Hotel Mario el pasado viernes 12 de abril, evento que por cierto, fue organizado por la Universidad Andina del Cusco, que contó con la presencia de autoridades y funcionarios de tan prestigiosas instituciones de nuestra ciudad. El proceso de virtualización ha sido desarrollado a través de una serie de acciones como la digitalización y registro en 3D de bienes culturales, muebles y muebles exhibidos en los espacios físicos de ambos museos, o sea, de Chinchero y de Pau Cartambo. En el proyecto de virtualización de los museos de sitio de Chinchero y Pau Cartambo, se podrá realizar recorridos virtuales a través de estos dos museos, con contenidos realizados en tercera dimensión y realidad aumentada, que permitirán conocer más acerca de nuestra cultura. Los museos virtuales están dirigidos a todo el público en general, pero en mayor énfasis al público joven, en este caso estudiantes, tanto de nivel primario, secundario y también de instituciones superiores, ya que el material con el cual está montado es para todo tipo de acceso. Se ha procurado hacer descripciones razonadas para que todo el público lo entienda, hasta tener información detallada que algunos investigadores pueden utilizar dentro de sus trabajos. El mayor beneficio que también cuenta este tipo de plataformas es que puede ser accesible en cualquier tipo de horario 24-7, podemos tener también las colecciones en 3D, una galería en 3D de todos los bienes arqueológicos para poder ser utilizados, manipulados. Es más, inclusive se pueden incluir dentro de nuestros espacios físicos algunas herramientas como el uso de realidad aumentada, realidad mixta, a los cuales van a ser vinculados mediante códigos QR a los recorridos que tenemos, lo cual enriquece aún más el contenido que ya mostramos en estos espacios museables. Con la digitalización del material arqueológico y etnográfico representativo que está en exposición en los museos de nuestra región, los profesionales de la Dirección de Cultura de Cusco desarrollan esta nueva propuesta que muy pronto estará al alcance de todos. Para el conocimiento y disfrute de nuestra rica historia. Es solamente invitar al público en general a que nos visiten en nuestras plataformas. Estos recorridos van a estar de hecho dentro del proyecto mayor que se llama Museos en Línea, en los cuales los invitamos cordialmente para sus visitas y también de esta forma apoyar las iniciativas que hace nuestra institución. El conjunto arqueológico de Moray está ubicado en el distrito de Maras, de la provincia de Urubamba, a 52 kilómetros de la ciudad del Cusco. Respecto a Moray, existen varias opiniones. El historiador Luis Pardo indica que proviene de las palabras muyu, que significa redondo, y huray, bajo o inferior. Por su parte, el historiador cusqueño Víctor Ángeles opina que tal vez la palabra Moray tiene o tuvo algo que ver con la cosecha de maíz que se llamaba Ay Moray, o con la papa deshidratada, que es la Moraya. La disposición de los andenes de Moray produce un agradiente de microclimas, teniendo el centro de los andenes circulares una temperatura más alta y reduciéndose gradualmente hacia el exterior a temperaturas más bajas, pudiendo de esta forma simular hasta 20 diferentes tipos de microclimas. No hay duda que Moray fue un centro de cultivo experimental. Las investigaciones demuestran que los incas lograron el cultivo de la coca, así como diferentes especies de maíz, papa y quinoa. En uno de los sectores centrales de Moray, se aprecia una estructura que presumiblemente cumplió función de vivienda, o fue un espacio para desarrollar actividades ceremoniales. Destacan también en los andenes circulares, las zarunas, que son peldaños en voladizo construidos en piedra, que a manera de escaleras permiten la conexión de los andenes con las plataformas. Asimismo, en la parte media de los andenes, se aprecia un canal de regadío que fue finamente labrado en la roca, y que permitió suministrar el recurso hídrico a los cultivos que se hallaban en las plataformas. Por todo ello, el Conjunto Arqueológico de Moray, administrado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, es otra de las proezas de la ingeniería inca que debemos visitar y proteger. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú 2024. Estas manos callosas, durante años trabajaron cortando la maleza, abriendo caminos, restaurando, conservando, limpiando e investigando, para que tú y el mundo entero, después de casi medio siglo de trabajo constante, disfrute de la impresionante obra maestra de arte, arquitectura e ingeniería en perfecta armonía con la naturaleza. Machu Picchu, el legado más importante de la civilización inca a la humanidad. Por esto y mucho más, para los vigilantes y conservadores de la Yacta Inca de Machu Picchu. Mantener, conservar, proteger e investigar no es un deber, sino un verdadero privilegio de cada servidor de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Visita la Yacta Inca de Machu Picchu, asómbrate con la sabiduría ancestral y disfruta de una experiencia inolvidable. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. En el mes de las letras y mes que conmemoramos el nacimiento y muerte del inca Garcilaso de la Vega, entrevistamos al pintor y escritor Brady Romero, quien realizó una reedición de la obra Los Comentarios Reales de los Incas. Los invitamos a disfrutar de esta interesante entrevista. El 12 de abril se celebró 485 años del nacimiento del inca Garcilaso de la Vega y este 23 de abril conmemoramos 408 años de la muerte del insigne escritor mestizo. Por estos motivos, entrevistamos al pintor, ilustrador, escritor y director editorial Brady Romero, quien dirigió la reedición de la obra Cumbre del Inca Garcilaso, Los Comentarios Reales de los Incas. Una versión ilustrada con una interpretación fresca, moderna y audaz. Toda esta aventura con este libro comienza en el 2017 y termina en el 2022. Fueron largos años donde se ha ido madurando la idea del libro. Al principio fue una idea que no tenía bien claro exactamente qué es lo que quería hacer, pero sí tenía bien claro lo que no quería hacer. ¿Y qué es lo que no quería? No quería caer en el lugar común. Es lo que siempre considero. Con cualquier proyecto, ya sea un proyecto literario, un proyecto plástico. Entonces, la primera decisión fue hacer una selección de capítulos. Esa fue la primera idea. Una selección de capítulos y definitivamente iba a ser de manera arbitraria. Yo, con el asesoramiento de otro amigo, íbamos a decidir qué capítulos entraban y qué no, bajo nuestras consideraciones. Y la consideración nació ahí. Le dije, ¿sabes qué? Así como los norteamericanos y los europeos tienen sus libros de personajes épicos, ¿por qué no tenemos nosotros también y por qué no hacemos de los comentarios reales un libro épico? Hay que seleccionar los capítulos donde se hable más de los incas, donde se mencionen las batallas, las guerras, los conflictos internos por la búsqueda del poder. Releímos el libro una y otra vez. Las ediciones que tenemos son aburridísimas y pesadas porque le falta un poco de dinámica, incluso desde el diseño, desde la diagramación, la selección de tipografías. Lo que estaba buscando es hacer que este libro sea divertido, épico y que a los chicos les atraiga, les atraiga al menos de manera gráfica o por todos los artilugios y recursos estéticos que se acerquen a la lectura. Otra de las premisas que consideré válidas era completamente agresivo, lo reconozco, era arrancarle de las manos a los académicos este libro que se ha vuelto su propiedad, la cereza de su torta, han hecho hasta incluso una especie de secta, los garcilasistas, que hay muchos intelectuales que viven solamente de revisar y revisar y contrarrevisar los textos de Garcilaso. Nosotros íbamos a apelar a algo que no tenía el libro, que era gráficos, ilustrar los capítulos, hacer que cada capítulo comenzara con un gráfico también épico, ¿no? El primer libro, el libro uno, los nueve libros, todos iban a tener su portada y la portada íbamos a elaborarla con gráficos sacados de los vasos ceremoniales incas. Entonces trabajamos con fotos también, fotografías, el libro tiene tres fotografías, que es una metáfora sobre la identidad, la búsqueda de la identidad. Uno de los pasajes poco conocidos de Garcilaso es el viaje que realiza España a la edad de 20 años, en 1560. Toda una travesía que en esta nueva edición de los comentarios reales está presente a través de un mapa cartográfico. Un día se me prende la idea que no había mucha literatura o mucha información sobre el viaje que hace Gómez Suárez de Figueroa, el muchacho de 19, 20 años, del viaje que emprende hacia España, ¿no? No hay mucha información, no hay mucha literatura sobre ese tema. Y decía, qué curioso, porque personalmente considero que ese es el punto de quiebre en el que Gómez Suárez de Figueroa, un muchacho de 19 años, que vive en una ciudad, que vivió en esta ciudad, donde las construcciones eran de piedra, las calles no estaban tan atestadas de gente, ni cosas así. Y de este lugar donde estaba, a los 19 años, de repente emprende un viaje que lo lleva a conocer el desierto, el mar, Cuba, y luego otra vez el mar, y llegar a un país donde había otro idioma, otros olores, otra vestimenta. Él era un tipo extraño, él era un inmigrante, ¿no? Imagínense vivir eso. Y yo decía, qué fantástico debe ser para la mente de un muchacho de esa edad, con lo que estaba viviendo, todo lo que pudo haber sucedido desde la parte sensorial y saber que estás yendo a un lugar que no conoces, jamás lo has visto, ni siquiera te han dado noticias completas de a dónde estás yendo. Entonces, el contacto con distintas lenguas, olores, la comida, el contacto con el mar, las aventuras, todo esto, y llegar a un continente distinto, donde tu padre ha nacido ahí y conoces poco de eso, y donde la gente ahí mira a los extraños de manera distinta, y es una gran ciudad muy distinta a la que tú has dejado. Toda esa experiencia, yo decía, es imposible que esto no te cambie y no te genere una especie de, vamos a llamarle trauma, si es para bien o para mal, ¿no? Así que decidimos hacer un mapa con la ayuda de otro artista más y un historiador. Igual los incentivé con lo que acabo de contarles, les motivé de esa manera, y dijeron, bueno, hagámoslo, ¿no? Ahora tampoco somos expertos en cartografía, así que había que ver nuestras limitaciones y hacer una prospección. No es un mapa construido con todo el conocimiento de un cartógrafo, es una prospección, es una manera de incentivar. Quizás de acá a 20 años algún chico experto en cartografía le encante la idea y diga, yo voy a hacer ese viaje y voy a hacer el mapa tal cual fue, y lo voy a recrear y con la ayuda de algún historiador nos puedan entregar algo, ¿no? Otro tema que nos permite reflexionar esta nueva edición es sobre la imagen del Inca Garcilaso, ya que no se conoce retrato o pintura de la época que nos grafique cómo fue físicamente el Inca Garcilaso de la Vega. Queríamos colocar un retrato nuevo dentro del libro. Y hay una sola figura que se repite en los tiempos antes de que existe el Internet y ahora que el Internet lo es todo, la misma imagen se repite. Este garcilaso enjuto, muy delgado, con los labios finísimos, los ojos grandes, una mirada sobria, recia y con esta vestimenta negra, ¿no? Que sí, eso utilizaban en ese entonces. La verdad, personalmente como cusqueño, como me considero mestizo porque mi abuela es quechua hablante, campesina y mi abuelo tiene ascendencia italiana, pero perdida por ahí. Entonces, yo me considero un mestizo. Yo entonces me veía al espejo y trataba de ver a Garcilaso. Y me imagino que si yo hubiese vivido en otro contexto, otras hubiesen sido mis preguntas. Pero en este caso, en mi contexto y mi experiencia personal ha hecho que vea a Garcilaso con rasgos parecidos a los míos. Entonces, no me veía en el Garcilaso este que lo pone. Dije, no, tenemos que hacer otro. Tenemos que hacer otro. Porque al final de cuentas, la historia la hacen los que deciden tomar las decisiones e imponerse, ¿no? Hay una cosa que me gusta, haciendo un paréntesis, que dice, se rompa lo mino con todo este tema del conflicto que hay entre los pentavocalistas y los trivocalistas. Él, después de una larga conversación y varios artículos, termina la conversación diciendo, al final esta batalla la van a ganar quienes publiquen más. Y creo que, no creo, estoy seguro, que a Garcilaso hay que leerlo limpiándonos de cualquier prejuicio que haya sobre él. Acercarse a la literatura de Garcilaso sin prejuicios, estando consciente de que es literatura pesada, es un poco pesada, y que si hablas quechua te va a hacer un campo de sensaciones, de incomodidades, de acercamientos. Yo considero que un bilingüe va a disfrutar mucho más que un monolingüe. Eso, leanlo con muchas ganas, es un poco aburrido, pero denle su oportunidad, hay para todos, para chef, historiadores, mecánicos, científicos, escritores, hay para todos, tiene para diseñadores de moda, hay para todos. Este hombre es fascinante, ese libro es fascinante, porque hay para todo. No te tienes que soplar todos los libros, puedes ir poco a poco, leyendo cada capítulo, y ayudándote con algunos libros de historia, y comentando con quien lo haya leído. Hacer de este libro algo más dinámico, que esté en la mesa de tu casa, o a los que les gusta leer en el baño, en la ducha, yo qué sé, pero tiene que estar ahí dando vueltas, no es propiedad de los intelectuales, es literatura muy buena, es también un libro de historia muy bueno, ¿tiene sus detractores? ¿Quién no los tiene? Sin duda, hay muchas preguntas que se quedan en el aire, de la maravillosa obra del Inca Garcilaso, los invitamos a leer los comentarios reales de los incas, una lectura obligada para todos los cusqueños y peruanos, que hace 415 años, nos dejó el Inca Garcilaso de la Vega. La ciudad del Cusco ostenta importantes títulos honoríficos, como Cusco Capital Arqueológica de América, o Cusco Herencia Cultural del Mundo, y no olvidemos el más conocido, Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado así por la UNESCO el año de 1983. Pero lamentablemente estos títulos que ostenta el Cusco, no son valorados por algunos peruanos y visitantes, que en forma constante dañan nuestro patrimonio cultural, realizando pintas y grafitis, en muros incas, casonas coloniales, y calles del centro histórico del Cusco. Estos atentados causan un daño irreversible a nuestros monumentos históricos y de valor artístico incalculable. No utilices las fachadas de los inmuebles como una pizarra, los grafitis y las pintas están prohibidos. Atentar contra nuestro patrimonio cultural es un delito, según el Código Penal Peruano y el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco. Si vas a pintar la fachada de tu inmueble y cuentas con muros prehispánicos, no olvides cubrirlos con un plástico para evitar que la pintura se apique y dañes nuestro patrimonio cultural. Vecinos del Centro Histórico del Cusco, protejamos nuestro patrimonio cultural. No lo hagas por las sanciones o multas, hazlo por nuestro Cusco, su legado histórico e identidad cultural. Es un mensaje de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú 2024 Amigos, muchas gracias por su compañía. Esto fue todo en patrimonio. No se olviden que este 23 de abril se conmemora 408 años de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega y la mejor manera de rendirle homenaje es conociendo su obra. Con nosotros será hasta el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!